no habías planificado para encontrarte con este problema en la carretera no habías planificado para encontrarte con esta prueba en el camino no habías planificado para encontrarte con este gran, 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 gran problemazo en el camino y de repente lo que empiezas a sentir es decir ¿por qué me vine por aquí? ¿por qué me vine por aquí? pues en la vida cristiana también existen varios caminos algunos de nosotros estamos caminando en un camino que anhelamos estar en un ministerio algunos de nosotros estamos anhelando ser predicadores algunos de nosotros estamos anhelando ser cantantes algunos de nosotros anhelamos ser pastores algunos de nosotros anhelamos ser evangelistas pero en ese camino que estamos tomando nos han ilusionado, nos han emocionado, nos han bombeado la cabeza y nos sentimos que todo lo vamos a poder lograr pero de repente hacemos una decisión inadecuada agarramos otra dirección y ¿saben qué? de repente tus sueños se han desvanecido de repente la visión se ha apagado de repente, lo más peor de todo, de repente ya no sientes a Dios como antes lo sentías y de repente ¿saben lo que pasa? te das de cuenta que estás completamente apagado o apagada ya no sientes nada de Dios pues en esta tarde mi meta es enseñarte de que aunque empezaste bien y estás mal ahora tu final será más glorioso que tu principio tu final será más poderoso que tu principio tu final será más glorioso y más fortiduoso que tu principio esa misma meta es tan mucho antes saber de que hay esperanza para ti de que hay una solución alcanzamos a entender en este versículo que Dios le dice y le dice en esta palabra dice ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob alcanzamos a entender, usted bien sabe la historia de que Dios en este versículo está hablando con su pueblo pero se dirige esta porción en decirle Jacob yo soy tu creador usted tiene que saber en esta tarde de que cuando hablamos de creador estamos hablando de crear estamos hablando de una palabra muy pero muy poderosa estamos hablando de que la definición es de traer algo de la nada a la existencia pero cuando hablamos de que Dios es tu creador estamos diciendo que Él nos hizo de la nada Él no necesitó ayuda de nadie para formarte a ti Él dijo eres tú el mío y Él te formó de la nada alcanzas a ver cuando una persona se ha echado a perder aleluya y no necesita ni el discernimiento tú alcanzas a notar las vidas cuando estaban a punto de llegar a una cumbre espiritual y de repente llegan a la derrota y los golpea y llegan al piso llegan derrocados pero en esta tarde yo quiero enseñarte en esta tarde que nosotros aunque seamos creación de Dios podemos echarnos a perder podemos echarnos a perder eso nos puede pasar a todos diga amigo a todos alcanzamos a entender de que Dios le dice a Jacobo Jacobo yo te creé yo soy tu creador le dice a Jacobo ¿y por qué le estaba diciendo eso? porque Jacobo se había dañado Jacobo se había echado a perder Jacobo en una ocasión usted tiene que entender cuando está peleando con el ángel el ángel no quería que él peleara con él el ángel simplemente quería que Jacobo agarrara la onda el ángel quería que Jacobo se pusiera las pilas el ángel quería que Jacobo reconociera que se había echado a perder pero el diablo es un mentiroso Dios te sigue llamando lo que tú debes de ser aunque no estés en esa posición porque Dios lo que habla él lo va a cumplir él lo va a cumplir entonces cuando Dios le dice a Jacobo mira yo soy tu creador pero yo también soy tu formador oh Israel está diciendo mira recuerda cuando peleaste conmigo yo te había creado yo te había hecho de la nada pero te echaste a perder eras un mentiroso eras un usurpador pero aunque tú fueras un mentiroso aunque tú eras un usurpador existía una promesa sobre tu cabeza y yo tuve que arreglarte por eso tuve que formarte cuando Dios tiene una palabra sobre tu vida él te va a tener que formar en una forma que te va a dejar como te empezó del principio y arreglarte que te va a tener que formar